Hace algunas semanas empecé a compartir con ustedes algo en relación a los monumentos que están acá en la avenida de la reforma y usted siempre pasa por acá y ve a los grandes los más llamativos los que tienen construcciones ostentosas son una belleza pero hay una parte en la reforma donde hay uno pequeño escondido entre los árboles entre tantas sombras y que muchas personas pasan enfrente de él y ni se dan cuenta le voy a contar de qué se trata este es el monumento a Henry Dunant Henry Dunant nació en Ginebra esto es en Suiza el 8 de mayo de 1828 y su visión de ayudar al prójimo le dio lugar a la creación del movimiento internacional de lo que hoy conocemos como la cruz roja y la media luna roja este hombre era millonario y va a creer usted que por su trabajo altruista y por estar trabajando por el bien de los demás dentro del movimiento ya de la cruz roja pasó de millonario a mendigo llegó a dormir en las calles en bancas de parques y aún así con el tiempo él llegó a ser reconocido con el premio Nobel el busto de Henry Dunant está situado acá en el camión central de la avenida reforma muy cerca de la décima y la once calle de la zona 9 o zona 10 según como usted lo vea esta figura fue esculpida allá en Ginebra Suiza en los talleres de Sire Perduek por el artista que firma N. Zuman de Estambul antes de estar aquí el busto de Henry Dunant estuvo colocado cerca del estadio municipal allá en la zona 3 de la ciudad de Guatemala cuando el monumento estaba todavía en la zona 3 resulta que mire pues allá en el año de 1978 un señor llamado Mario Cebadúa él era miembro del consejo directivo de la cruz roja guatemalteca y para hacer honor al trabajo y la labor de Henry Dunant hizo una solicitud una gestión ante la municipalidad de Guatemala para trasladar el busto de Henry Dunant de la zona 3 para la avenida reforma resulta que esto se hizo realidad el 8 de mayo de 1979 un año después de la solicitud y se vino para acá justo el día que se conmemoró un aniversario más del nacimiento de Henry Dunant el día de la cruz roja a nivel mundial y Gracias por ver el video.